¿Cómo están querido grupo? Bueno, conociendo la tierra de Israel Aquí estamos en el norte y se puede ver atrás nuestro la... todo Jordania, pero bien cerquita esto es un kibbutz, ¿ven que es un kibbutz? Ahora voy a filmar, voy a dar vuelta la cámara Se ve mi sombra ¿Ven? Se ve acá trabajando la parte de un kibbutz donde hay un lindo manantial para pasear y todo del otro lado se ven las montañas de Jordania en la frontera con Jordania pero miren que nítido se ve aquí es cerquita, cerquita voy a ir despacito o sea, hasta aquí más o menos un poquito más cierra el kibbutz y sería Israel pero ya donde se ven todas las casas todo esto ya sería Jordania y ven la parte más las bases de las montañas o en la cima de las montañas que también se ven ahí ciudades todo largo, todo esto de la frontera de Israel con Jordania bueno les mando saludos a todos y bueno y seguiremos estudiando la frontera la frontera con Jordania Gracias.